Y ahora corre a gozar y ahora está ahora con lo que es ahora, dice, es acción, acción, de la estación romera, auténtica y diferente. Siempre que yo voy a un baile, me busco una sapurrita, siempre que yo voy a un baile, yo me busco una gordita, para reponerla atrás, bailo la noche enterita, para reponerla atrás, bailo la noche enterita. Siempre que yo voy a un baile, me busco una sapurrita, siempre que yo voy a un baile, yo me busco una gordita, para reponerla atrás, bailo la noche enterita, para reponerla atrás, bailo la noche enterita. Y yo me trae, bailar y gozar, bailando con ella, yo me voy pegado, me pego en un toro y no me despego, bailando con ella, yo me la llevo, déjeme bailar feliz, que me divierto con la gordita. Déjeme bailar feliz, que me divierto con la gordita. Déjeme bailar feliz, que me divierto con la gordita. Ay, déjeme bailar feliz, que me divierto con la gordita. Ay, déjeme bailar feliz, que me divierto con la gordita. Debe bailar feliz, que me divierto con la gordita Debe bailar feliz, que me divierto con la gordita Debe bailar feliz, que me divierto con la gordita